Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco llego a hablarte. Ayer te vi, de nuevo quise quererte, de a poco llego a hablarte. Se han terminado toditas mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan. Se han terminado toditas mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan. Tú seguirás, ya tienes tu camino, tus pasos son los mismos. Tú seguirás, ya tienes tu camino, tus pasos son los mismos. Gracias nomás, por tus enseñanzas, ahora soy hombre de mucha experiencia. Gracias nomás, por tus enseñanzas, ahora soy hombre de mucha experiencia. Gracias nomás, por tus enseñanzas. 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 Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado, ahora tengo amor nuevo, que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado, ahora tengo amor nuevo, que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado, ahora tengo amor. Ayer te vi